Música Muy buenas tardes, bienvenidos a este tema de este tema de un robo Antes de comenzar me gusta decirles que este tipo de videos no estará siempre en el canal Esta es una ocasión especial ya que le han robado descaradamente a un amigo personal, el Batzi Por lo que seguiremos con el lunes de Sabrina, mañana tendrán videos sobre comics Y el sábado tendrán sábado de One Piece, así que comencemos hablando de este robo Primero que nada les presentaré a las víctimas, de un lado tenemos a el Batzi que sería la víctima Que sería aquel que le han robado, un canal pequeño de menos de 100 mil suscriptores Que se esfuerza bastante, que borra los diálogos de los cómics que va a narrar Que lo hace una narración impresionante y que bueno termina cortando, recortando, editando Y dejando videos de muy buena calidad Y del otro lado un canal medio grande de 700 mil suscriptores Somos geeks o más bien somos ladrones, somos caca, somos mierda Porque eso es lo que son Su dueño o no sé, el pendejo que está aquí narrando El señor Virgen Pues ha subido un nuevo video, tiene un nuevo video del canal Somos Geeks Que dice, malas noticias, que está pasando con Batman Que está pasando con Batman, que está robándole al Batzi, eso está pasando pedazo de caca Para aquellos que no me crean y sean suscriptores de esta vergüenza de youtuber Pues bueno, están viendo en sus pantallas una captura desde el minuto 6.50 Y del otro lado están viendo una captura desde el minuto 1 en el canal del Batzi Si se dan cuenta, prácticamente son los mismos videos Prácticamente, este señor soy virgen, soy una caca, soy un ladrón Simplemente alargó la pantalla para que no se viera lo que el Batzi tiene abajo Que dice, dale like y suscríbete De una manera pues dibujada Y tampoco, tampoco se dio el tiempo el señor para revisar este video Lo más seguro es que el señor soy caca, soy ladrón Lo que haya hecho es irse a YouTube, buscar Batman año 1 Porque es de lo que está hablando en su estúpido video Y ver que el señor el Batzi tenía pues menos de 100.000 suscriptores Que tenía un video sobre ello Que tenía las imágenes ya recortadas Y que podía ir y robárselo Porque aparte, aparte no es solamente un video Sino que es un video patrocinado por Amino Y el señor ni siquiera le pone esfuerzo Simplemente va, se roba el video y lo inserta en el suyo Así de fácil Tan difícil es ir y buscar imágenes de Batman año 1 ¿Acaso no conoces qué es el cómic de Batman año 1? Seguramente ni siquiera lo conoce Es un inútil, es un inepto Que en su vida ha tocado un cómic Que en su vida ha leído Batman año 1 Vayan y léanselo Está el link aquí abajo de Mega Banana y All Might Comics Para que se lo descarguen al toque y lo lean Para que no sean igual de inútiles que esta caca de la sociedad Esta caca embarrada de esos baños públicos Que no solamente fue y se robó el video O sea, no solamente fue y dijo Ay, voy a tomar este video porque soy muy listo No, el inútil, el inútil Si se van al minuto 9.20 De su excelente y muy entretenido video Ojo que estoy hablando con sarcasmo Porque nada de este tipo es bueno Todo es una porquería, una basofia No sé qué hacen suscritos a él No sé cómo tiene tantos suscriptores Seguramente les gusta el contenido que hace Pero es de otros youtubers Seguramente también le ha robado a Amazing Comics Seguramente le ha robado a otros Pero bueno, como decía en el minuto 9.20 El imbécil, el imbécil Se ha robado también el outro O sea, el final que le pone el Batsy A cada uno de sus videos Y el señor no se dio cuenta O es tan imbécil Que dejó el logo del Batsy Incluso, como están viendo sus pantallas Ahí dice abajo El Batsy O sea, ¿eres tan imbécil en serio? Y pues obviamente los fans del Batsy Que están suscritos a él Le pusieron Oye, te he robado tu video Y bueno, hoy en día el Batsy Pues está que no se lo acaba el mundo Y pues nosotros como comunidad De The Generation Geek Que es sin exceso Alejo Zap, Amazing Comics Pues estamos enojados Estamos enojados con esta caca Que se ha robado el video del Batsy No solamente porque sea nuestro amigo, ¿no? Sino porque ¿Qué te dice que no ha ido a robarse A otros canales? ¿Qué te dice que no ha ido a robarse Así a otros canales más pequeños? ¿Y qué te cuesta poner un link ahí abajo? Yo lo hago Cuando tomo un video Cuando tomo AMBs para los videos de anime Normalmente les pongo Aquí están los AMBs que he utilizado Si utilizo música Les pongo aquí está la música Y si me ponen un reporte De que el contenido que he utilizado No es 100% mío Les doy la mitad de la monetización Y si esto Esto es lo que deberías hacer Ir y darle la mitad de tu monetización Ir y darle los miles Que estás ganando Con este video robado Asqueroso Ve y dale también Lo que te pagó a Minov A el Batsy Porque esto es lo que estás haciendo Simplemente estás robando contenido Que no es tuyo Simplemente estás haciendo de YouTube Un peor lugar Así que ve Baja ese video Ve y busca Batman año 1 Y resúbelo Porquería humana Vasca asquerosa Porque no mereces estar Sinceramente en YouTube No mereces suscriptores Esos suscriptores Se los merece el Batsy Porque él le está robando los videos ¿Qué me dice que no tienes videos de otros? ¿Qué me dice que no tienes videos míos? ¿Qué te dice que no ha ido A canales en inglés? A canales en Turquía Y robado esos videos Esta porquería humana Se merece que todos ustedes Vayan y lo reporten Déjenlo en los comentarios Que van parte de Carlitoxbanana Y que ese video es del Batsy O lo baja O deja de robar O le da el dinero al Batsy Porque de verdad Es una calaña Es una bajeza Y esta basura humana Sigue por ahí Por la vida Sin preocuparse Oh ya me robé el video Estoy tan listo No estúpido No eres listo Porque no sabes Ni borrar Un puto logo del Batsy Eso es lo que haces Eso es lo que eres Solamente un ladrón Ustedes no son Somos geeks Ustedes son Somos ladrones Somos basura Somos de esas cacas Que dejan en el excusado De los baños públicos Y después se revuelven Con la pipí de todos ¿Sabes qué? Si me reportan este video Si me lo tinan Si me dan strike Me vale realmente Tres hectáreas de verdolaga ¿Por qué? Porque eso es lo que merecen ustedes Que me valga Tres hectáreas de verdolaga Simplemente Dejen de hacer caca No sé qué piensan ustedes Los hermosos suscriptores La verdad es que Vayan y reporten Por odio Porque realmente Lo estoy odiando En este momento Este tipo de basura No merece estar en YouTube Vayan y dejen en los comentarios Igual vamos a hacer Un ataque mucho más grande Únanse a bananas templarias El grupo de Whatsapp Esto no es como lo de Navi Eso fue puro mame Esto de verdad Va en serio Únanse a bananas templarias Para ver Qué vamos a estar haciendo Con este tipo de bajezas De somos ladrones Somos caca Les dejo los links En la descripción Y en el primer comentario Déjenme que piensen Acerca de ello Y bueno Ya por último Pásense al canal De El Batzi Que creo que en estos momentos Merece su apoyo Merece llegar A los 100 mil suscriptores Y que bueno Ya con la verificación Les sea mucho más fácil Ir y reportar A estos animales Estas cacas podridas Que bueno Se dicen Se dicen Youtubers Geeks Y no pudieron ir A buscar una pinche imagen A Google Imágenes Del cómic de Batman Año 1 No pudieron ir Y buscar el CBR Estos imbéciles Pero bueno Esto es todo por ahora Señores Les repito Que este tipo de videos De odio Simplemente es Una ocasión especial Ya tendremos Su contenido de siempre Más tardar mañana Así que bueno Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Que piensan Vayan a checarlo Esto es todo por ahora Se despide Gracias por ver el canal Salud